Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, que calor hace, en el cual os voy a enseñar una estrategia para atacar el mapa de Café Domstoyeski, concretamente la tercera planta. No me voy a enrollar mucho con esta introducción, vamos a proceder, ya sabéis, es una estrategia que no es la mejor del mundo, pero que desde luego os va a ayudar a sacar victorias easy, en este punto que suele ser de los más complicados de atacar. Pero antes de nada, antes de nada, os tengo que enseñar una cosa que os va a gustar muchísimo. Y ojo, porque lo que os voy a mostrar es lo siguiente, fijaros qué preciosidad de fundas, ¿vale? Esta me viene aquí con un pelo de gato, maldito gato, dejándome siempre pelos entre los lados. Ok, fijaros qué preciosidad de fundas de Rainbow Six, de mute, de color verdoso marrón, digamos, y de tachanca negra. Pero no son las únicas fundas, tengo más fundas, de hecho os voy a enseñar la que tengo yo puesta en mi móvil, que en este caso es de Jägger, es blanca, o sea, es preciosa. No le he quitado ni el protector, me acabo de dar cuenta, se lo tengo que quitar, bueno, luego se lo quito. Es brutalmente bonita, además le he cambiado los botones, como podéis ver, son aquí rojos, los he cambiado, se pueden poner botones de varios colores. Y bueno, son fundas de la marca Rhinosilf y la verdad es que son fundas tremendamente buenas. Os hago una comparación, un ejemplo, ¿vale? Esta es mi funda antigua que tenía, que fijaros que esto se dobla a poco que lo toque, ¿vale? Fijaos que no estoy haciendo casi fuerza, a poco que lo toque se dobla, ¿ok? Y estas, en cambio, fijaros que por mucho que aprieto, fijaros que no se dobla, ¿vale? Estoy aquí haciendo fuerza. Esto no se dobla, es súper rígido, es súper duro y la verdad es que son fundas tremendas. Además esta es de tachanca, o sea, que tiene que ser dura, sí o sí, ¿vale? Son fundas que además hay que mencionar que son oficiales, ¿vale? Son de Rhinosilf y son oficiales con Ubisoft, o sea, que no son ningún tipo de copia ni nada por el estilo. Son fundas, pues que Ubisoft sabe que existen, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que funcionan, ya os digo, funcionan súper bien. Les voy a mostrar unas pocas más que tengo por aquí, ¿vale? Que me han enviado los chicos de Rhinosilf, ¿ok? Aquí, ups, vamos a abrir, eh, que me lo llevo por ahí. Esta, fijaros que es de caveira, que también es bien bonita, también negra, muy, muy chula, la de caveira. Tengo por aquí otro par más que os voy a enseñar. En este caso tenemos a Twitch, aquí, también con este color marrón dorado, por así decirlo. Ok, aquí tenemos la funda de Twitch, también preciosa. Por aquí también, ups, es que tengo por aquí un puñado para enseñaros, ¿vale? Tienen un montonazo de modelos, este es Thermite, en este caso. Y si no, no sois main de ninguna gente, no os preocupéis, porque también tienen fundas un poquito más, pues, de Rainbow Six en general. En este caso tenemos la mítica, ok, del logo de Rainbow Six, que está súper elegante. Y bueno, estos productos los podéis encontrar en la tienda de Rhinosilf, ¿vale? Es una tienda online, 100%, hacen envíos a Latinoamérica, hacen envíos a España, ¿ok? Así que, bueno, cualquier cosita la podéis pedir en su tienda online. Tendréis en la descripción de este vídeo, obviamente, un link. Y ojo, porque no solo eso. También tendréis un código descuento con mi nombre, para que pongáis, cuando vayáis a comprar una de estas fundas, y os salga mucho más barato, ¿vale? 20% de descuento en todas las fundas de la marca Rhinosilf, por supuesto. Y bueno, no lo he dicho, mencionar que tienen para, por supuesto, muchísimos modelos. Y bueno, como habéis visto, las fundas vienen con sus botones, ¿vale? Que os lo voy a mostrar, vienen con los botones. Y esto, si queréis, podéis añadirle esto, que son botones de colores, ¿ok? Para cambiarle a la funda. Podéis combinar los colores que queráis. Ya os digo, en mi caso, en el de mi móvil, si os habéis puesto unos botones rojos con la funda blanca, y la verdad es que queda precioso. Pero se lo podría poner, pues, este azul, este amarillo. Le puedo poner los colores como sea, ¿vale? Así que, bueno, que sepáis que también podéis ponerle los colores que queráis a estas pedazos de fundas, que la verdad es que son preciosas, son de muy buena calidad. Eso sobre todo, ¿vale? Son súper resistentes, aguantan caídas bastante fuertes de 3,5 metros. Si no he leído mal. Y nada, lo he dicho, visitad la web porque la verdad es que están tremendas. Bueno, yo una vez dicho esto, pues ya nos vamos a ir con Tachanka a presentar un vídeo de Rainbow Six, en el cual vamos a atacar con Thermite. Bueno, no sé si usas Thermite en la estrategia. Ahora lo veréis, os dejo con el vídeo. Bueno, ya estamos por aquí para hacer este ataque, que ya os digo que es un ataque súper sencillo para Café Nostoyesky y que personalmente creo que solo funciona una vez por partida, porque va a ser un ataque rus, ¿vale? Es un ataque que pocos equipos esperan y que muchas veces funciona. Además, Café Nostoyesky suele ser un mapa que atacarlo es un poco pereza, ¿no? Entonces, bueno, esto os va a ayudar bastante. Os digo qué es lo que tenéis que llevar para este ataque. Indispensable, Jhin, ¿vale? Jhin es uno de los agentes que vamos a tener que llevar. Vamos a llevar Gridlock también. Muy importante llevar Gridlock, ¿vale? Estos dos agentes van a ser los más indispensables. Vamos a continuarlo con un Leon, ¿vale? Uno de los pocos ataques en los que vamos a usar al señor Leon, ¿ok? Y también vamos a combinarlo con nuestro compañero, donde está nuestra compañera, perdón, Docaevi, ¿vale? Docaevi y Leon, ya sabéis, combo asqueroso donde los haya y que desde luego que va a funcionar muy bien. Y por último, vamos a llevarnos a nuestro compañero Blackbird. Este último, Blackbird, puede ser sustituido si queréis por un Thatcher si estuviese abierto, ya que, bueno, Thatcher ya sabéis que puede quitar un montón de Juggers y de utilidad, que la verdad es que puede, pues ya os digo, puede fomentar, puede ayudaros, perdón, bastante. Bueno, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar con Blackbird, ¿ok? Nos vamos a traer para acá. ¿Dónde estás, Blackbird? Blackbird, aquí, ¿vale? Blackbird con stunts. Importante, stunts. El resto da igual, como más os guste. ¿Ok? Y, bueno, Blackbird tiene uno de los roles más sencillos. Digamos que es el que menos se tiene que mojar. Entonces, bueno, va a ser bastante fácil. La fase de drones, gente, la podéis hacer como queráis para este ataque, porque realmente no vais a dronear mucho, así que podéis hacer lo que os dé la gana. Pero eso sí, un consejo que os doy es que por lo menos un drone lo traigáis aquí, ¿ok? Trepéis aquí y de aquí os subáis al mueble, así con un poquito de mimo. ¡Ueva! ¡Ueva! ¡Me he caído! Vale, con un poquito de mimo lo subís aquí al mueble, así. Y de aquí, desde el mueble, vais a intentar subir por aquí e intentar, pues bueno, coger algo de altura, ¿ok? Vais a buscar por aquí hueco. Si no lo conseguís, como me está pasando a mí, pues tampoco rayéis, ¿vale? Venid por aquí. Yo es que estoy por ahí haciendo parkour, que bueno, que está bien. Lo podéis dejar ahí encima del mueble. Pero si no, mirad, os podéis venir por ahí con el drone. Intentáis traer un par, porque seguro que alguno cae. Y según subáis con el drone, traerlo para acá. E intentar dejarlo por esta zona, ya que la bomba que vamos a atacar va a ser esta de la zona de bar, ¿ok? Entonces, por aquí, por ejemplo, ups, lo tiráis. Y aquí el drone suele ya molestar bastante, ¿vale? Aquí ya a los enemigos les suele costar bastante encontrarlo. Y dejar aquí un drone puede ayudar mucho. Si no, también ahí, en la licorería, ¿ok? Os doy así un par de posiciones. Uy, me he caído. Os doy un par de posiciones donde deberíais dejar algunos drones. No os voy a decir qué agente tiene que dejar cada drone, porque tampoco, ya os digo, es una estrategia un poco, digamos, abierta, ¿no? Y no es necesario tampoco ser muy estricto. Ya sabéis que cuando hago estrategias de ataque, pues bueno, varían muchas cosas en ataque. Y yo os doy una base y ya luego vosotros lo construís como queráis con el equipo. Pero bueno, aquí un drone también ayudaría mucho, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos que controléis esta zona. Una vez hecho eso, rol de Black Bear. ¿Qué hace nuestro compañero? Pues se pone su escudito, se viene por aquí. La pintas me llevas con la ropa de Vietnam y el camuflaje de ese compañero. Os venís por aquí con el Black Bear corriendo, ¿ok? Y la idea de este es la siguiente. Bueno, el Gridlock se encargará de las trampillas. Pero bueno, con Black Bear lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Venir para acá. Y ahora, dos cosas. Si tienen Juggers colocados en esa bomba, Black Bear sube. ¿Ok? Si tuviesen Juggers. ¿Ok? Si no tienen nada, os digo. Y tira por aquí unas flashes para quemarlo, ¿vale? Tira flash, tira flash y quema todos los Juggers que puedan haber con las flashes. Es importante que Black Bear sea quien gaste las flashes para eso. Una vez haya quemado, se viene para acá. ¿Ok? Se saca su DMR. Ya veremos luego el tema de la Claymore. Que la verdad es que está un poco chungo porque ni Gridlock tiene Claymore. Ni Jim tiene Claymore. Bueno, tiene pero no la vamos a usar. Ni Jim tiene Claymore. Ni el otro que usamos. Ni Doca Ivy tiene Claymore. En este caso, la Claymore la va a llevar Leon. Que también podría llevar las stunts. Pero bueno, lo ideal es que lleve la Claymore, ¿vale? Una vez hecho eso, pues ya con Black Bear lo que haríamos sería holdear esta ventana. Y cuando digo holdear, es holdear, ¿vale? Vamos a intentar buscar por aquí cabezas. Por aquí. Y vamos a intentar tener este balcón limpio. Si es necesario, os droneáis, rompéis y tiráis drone, etc. La cosa es que Black Bear juega aquí. Y ya está. Y cuando hayamos plantado, que luego os contaré cómo funciona. Pues ya si queréis podemos entrar y demás. Pero en principio no es necesario. Ya os digo, con que holdee esta ventana es suficiente. Depende un poco, ¿no? Porque si estáis plantando y necesitáis ayuda. Al que está plantando dice, ayuda, ayuda. Pues Black Bear que entre y tal. Ya os digo, luego podéis jugar. Y luego también, importante. Yo os recomiendo holdear esta ventana. Pero si no, también podéis ir a holdear esa. ¿Vale? La idea es que Black Bear, por lo menos, coja alguna de las dos ventanas que hay. Y una vez hecho eso, pues Black Bear ya tendría su trabajo hecho. Vamos con el siguiente agente. Vamos ahora con Gridlock, chicos. Gridlock va a ser quien plante. ¿Vale? Es el mejor agente para plantar. Porque es el que más blindaje tiene. Y el que más va a resistir humos y cualquier cosa que le puedan tirar. Vale, vamos a traer a Gridlock. Da igual. El arma que más rabia os debe. Esta, pues esta. Sabéis, da igual. En el caso que lleve la Shorty y los humos. Vale, vamos a hacer lo siguiente con Gridlock. ¿Ok? Lo mismo. Droneamos, etcétera, etcétera. No hay ningún problema. Importante también. Esto sí es importante. Tendréis que tener una idea de cuántos roamers hay. ¿Ok? Y si hay pulse. Porque pulse puede haceros mucho daño. Si no, mi recomendación. Banead pulse. De verdad. Porque si en defensa os da un poco igual a quien banear. Banearos un pulse y os vais a quitar muchos problemas. ¿Vale? Porque os pueden jugar con el... Bueno, ahora os digo. Vale. Bueno, vamos a venir por aquí. Ah, no la voy a romper. Parito cardíaco para vosotros. Que sí, hombre. Vale, vamos a venir por aquí. Y vamos a hacer lo siguiente con Gridlock. ¿Vale? Venimos tranquilamente. Rapeleamos. Intentamos tener, lo dicho. Una información de cuántos roamers hay. Cuántos más roamers haya en el equipo enemigo. Más fácil. Es ganar este punto. En serio, ¿eh? Si están roamando han perdido. Si están los 5 en punto os va a costar más. Subimos con Gridlock y hacemos lo siguiente. Rompemos esto. Y rompemos esto para que los enemigos se piensen. Que vamos a tirarnos por las trampillas. Etcétera, etcétera. Una vez hecho venimos por aquí. Habrá subido el Black Bear. Tirará las flashes. Y nos coordinamos. Nos tenemos que coordinar. Que luego diré. Con Leon, con Dokkaebi y con Jin. ¿Ok? Y cuando estemos coordinados haremos lo siguiente. Con la Gridlock vamos a tirar unos pinchitos por ahí. Y otros pinchitos por aquí. ¿Ok? Y los últimos pinchos, pues si tienen ahí la rotación la podéis tirar. Si no, los podéis tirar directamente por aquí abajo. En cualquier lado. La cosa es inflar esto a pinchos. Una vez que hayamos inflado esto a pinchos. Y hayamos coordinado. Lo que haremos será, si queréis. Esto como extra. Tiramos un drone para echar un ojo rápido. De que no hay nadie. O droneamos con Gridlock o dronee a algún compañero. Da igual quien dronee. Un poco la idea es esta. Yo os digo, es que es un ataque como muy... Muy embragas, diría yo. ¿Ok? Miramos a ver. Oye, que está medianamente limpio y tal. Pues vámonos para allá. Tiramos un humo. Tiramos otro humo. Y según explote los humos nos tiramos y plantamos aquí. ¿Vale? Aquí estará la bomba. Nos ponemos donde queráis. Y plantamos. Una vez que hayamos plantado, pues con la Gridlock. Jugamos un poco, pues aquí. A holdear, a aguantar y demás. ¿Ok? Blackbird nos estará ayudando desde ahí. Acordaros. Y luego os diré dónde van a estar el resto de compañeros también ayudándonos. Pero vamos, la Gridlock se tira aquí y tiene que defender como sea. ¿Vale? Es la que se va a tirar a plantar. Si Gridlock muere, pues alguien tendrá que tirarse también a hacer Refrag. Ya os digo, es una estrategia arriesgada. Porque es que esto lo tenéis que hacer. Esto lo tenéis que ejecutar en el primer minuto de partida. O sea, según subís lo hacéis. Porque lo más seguro es que aquí haya alguien, ¿vale? Que haya alguien por la zona de piano y a lo mejor por aquí por barra. Y hayan dos enemigos o por aquí abajo, perdidos. Y en ese minuto que están por aquí abajo, vosotros os habéis tirado y estáis plantando. Por lo cual, son dos enemigos de los cuales no os vais a tener que preocupar. Porque lo más seguro es que estén intentando cazar a Blackbird o hacer el punto. Os lo digo. Funciona a la perfección. De hecho, bueno, os voy a dejar un clip luego al final para que veáis lo bien que funciona esta estrategia. Porque tengo un clip de un directo que lo hicimos. Y así lo veis. En directo ya hace tiempo. Porque ya sabéis que en directo siempre enseño las cosas con bastante antelación. Y ahora os dejaré un clip al final. Procedemos al rol de Leon. Uno de los más fáciles. Leon debe de nacer aquí, ¿vale? Junto con Blackbird. El resto nacen todos en mercadillo. Y vamos a hacer lo siguiente con nuestro compañero Leon, ¿vale? Que es... Bueno, droneamos. Lo típico, ¿vale? Ya sabemos dónde va a estar Blackbird. Ya sabemos dónde va a estar Gridlock. Y con Leon hacemos lo siguiente. Nos venimos por aquí con el Blackbird. Vamos al loro, obviamente, que no nos hagan respawn ni nada por el estilo. Venimos por aquí. Tengo un pelo del gato en la boca. Es que estoy harto, ¿eh? Estoy harto de los pelos del gato. Vale, venimos por aquí con el Leon. Y ponemos, obviamente, nuestra Claymore. Mientras el Blackbird está subiendo, pues, a hacer sus cosas de Blackbird, ¿no? A quemar los Jaggers y demás. Si no quemase Jaggers, pues ya sabéis que se va a poner aquí. Con Leon venimos. Podéis llevar el arma que queráis. Yo llevo esta para abrir las trampillas. Porque estoy solo. ¿Vale? Y con Leon, pues, nada. Tendríamos esto abierto. Bueno, no sé ni para qué voy a abrir las trampillas porque no es necesario. Abríamos esto con la Gridlock. Nos posicionamos aquí. Y ahora, cuando Gridlock tire... Leon, esto es muy fácil. En cuanto Gridlock tire los humos y se lance a plantar, nosotros le damos al gadget y holdeamos. La cortamos, le intentamos ayudar por donde creamos que puedan piquearla. Está plantando, ta, 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 planta. Y nos quedamos aquí con el Leon. Ha plantado. La Gridlock está ahí. Os diré que también estarán Dokai y Jin haciendo cositas. ¿Vale? Y con Leon nos quedamos aquí arriba. En cuanto tengamos la habilidad, la volvemos a lanzar. Hay que hacerles perder el máximo tiempo posible. Esto es una ronda flash. ¿Vale? Tiramos Leon, etcétera, etcétera. En el clip que os voy a poner luego, vais a ver que no usamos estos agentes. Pero bueno, esto es como la creme de la creme para hacer esta estrategia. Siempre lo podéis rotar. Como siempre podéis cambiarlo. Como siempre. Y ya está. Y esto es todo lo que tiene que hacer Leon. Holdear y demás. Si Gridlock muere y demás y vemos que están plantando, pues nos tiramos a matar. ¿Vale? Y le podemos decir a la Gridlock que plante un poquito más adelante, si queréis, para tener ángulo. ¿Ok? Pero vamos, no es 100% necesario. Con que más o menos plante y estemos con el Leon cortando, ya vais a ver que no hay ningún problema. Además, si muriesen los que están aquí dentro, siempre puede entrar Blackbear antes que Leon, que va a estar en esa ventana cortando hacia allá. ¿Vale? Y con Leon vamos a estar desde ahí cortando hacia allá, sobre todo. ¿Ok? Blackbear para allá, para acá. Y Leon de ahí, para allá. Y la Gridlock aquí en medio. Vamos con el siguiente rol. Dokkaevi, también uno de los roles más sencillos. ¿Vale? Con Dokkaevi vamos a hacer algo similar a lo de Leon. Lo único es que tirándonos con la Gridlock. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, coordinación. Droneamos. La verdad es que es súper fácil este ataque. Yo espero que os esté quedando claro. Espero haberme explicado bien. Que ya sabéis que muchas veces me rayo con que lo estoy explicando mal. Pero bueno. Con el clip que vais a ver al final, vais a ver que funciona súper bien. ¿Vale? Nada. Venimos con la Docaevi. Leon está poniendo la Claymore. Blackbear se está subiendo para arriba también. Gridlock está subiendo con nosotros. Nos colocamos por aquí. Abrimos las trampillas, ¿no? Que las abre la Gridlock. O la abre Doca. Lo que queráis. Y nada. Nos posicionamos. Nos posicionamos. La Gridlock tira los pinchos, tira los humos. Con Doca, si queremos, también podemos tirar más humos todavía. Para que esto sea la fiesta del humo. ¿Ok? No es necesario que los tire. También están un poco, por si imaginad, que matan a alguno de respawn. Pues si matan a Gridlock de respawn, pues que tengáis otros humos, ¿no? Por eso Doca lleva humos. Y luego también por eso vais a ver que Jhin lleva también humos. Por si acaso alguno muere en el respawn, que siempre tengáis humos. Que no os quedéis la estrategia sin humos, porque si no estáis jodidos. ¿Vale? Y nada. Una vez hecho eso, cuando la Gridlock se vaya a tirar, echamos una llamada. Y según echamos la llamada... Bueno, antes, previamente de echar la llamada, miramos por aquí, que nos podamos dropear. Y en cuanto podamos, nos tiramos. Cuando la Gridlock se haya tirado. Y con Doca vamos a cortar piano. Doca corta aquí. Si Doca muere, le avisamos a Black Bear. Doca está muerta al loro porque te van a venir, ¿vale? Entonces Doca va a jugar aquí. Y en cuanto tenga la oportunidad, vuelve a pegar otra llamada. ¿Vale? Para siempre tener la utilidad al tope. Y ella va a cortar aquí. Va a cortar a los roamers que intenten subir por esta zona. En fin, puede jugar aquí nevera. Un poquito ya como estén jugando los defensores. Pero la idea de Doca es esta. Y si están plantando, pues que intente por aquí echar un cable. Si queréis cambiar a Doca, la podéis cambiar por un glass. Porque como esto lo vais a inflar a humos, si os tiráis con glass, podéis rápidamente cortar, ¿vale? Con la mira térmica y matar a Tokisk. Pero bueno, llevaros a Doca que suele ser más efecto. Así que nada, rol de Doca. Sencillito. Se tiran, están plantando. Nos tiramos. Nos llamamos y cortamos desde la hatch, ¿vale? Podéis tirarlos por otra hatch si lo veis un poco más apurado. Y ya está. El rol de Doca, es que es sencillo. Y ahora vamos con la Ying, que también vais a ver que es muy fácil y es el último rol de todos. Vamos con la Ying y el Yang. Hacemos aquí. Cogemos a la Ying Jong. Null. Y obviamente partimos desde esta zona. Ying tiene dos roles, por así decirlo. El primero es apoyar a Gridlock, que ahora veremos lo que va a hacer. Y el segundo es que si Gridlock palma, ella sería la encargada de plantar. Porque tiene las candelas. Entonces hacemos lo siguiente. Droneamos. Que no voy a dronear porque no hay ni Peter. O sea que es un poco tonto. Ok. Droneada hecha. Venimos por aquí. Y nada, con mira corta en este caso. Pero bueno, como vosotros queréis. A mí es que me gusta la Ying con mira corta. Vamos a venir por aquí. Bla, 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 bla. Y subimos para arriba. Esto no tiene mayor historia, ¿no? Esto es como siempre. Repeleamos. Subimos con la Gridlock. Subimos con... Con Doca Emi. Y nada, y nos posicionamos. Nos timeamos. Droneamos la claraboya. Ya os digo, rápido. Es que estos ataques se hacen muy rápido. Abrimos las hatches. La Gridlock tira sus pinchos. Tira sus cosas. Black Bear se posiciona. Doca Emi se posiciona. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues tirar más humo para ayudar. Y según se tire la Gridlock. Nosotros vamos a tirar dos candelas. Y nos tiramos con ella. Gridlock se va a tirar y no va a ver un cagao. Porque va a estar cegada por nuestra Jinx. Pero como ella es la que planta da igual. Ella solo se tiene que tirar. Y se tiene que poner a plantar. Mientras tanto, con la Jinx no vamos a plantar. Porque obviamente Jinx es la que puede ver a través de las flashes. Así que se va a tirar. Y va a intentar buscar kills. Va a buscarlas a través del humo. ¿Ok? Y en cuanto esté más o menos plantando. Pues que se tire otra candela por donde se piense que puedan venir. Y ya está. Y que se intente meter por aquí por Fritz para cortar. No se van a esperar que una Jinx haya metido en Fritz tan rápido. Así que ella se va a quedar aquí. La Gridlock estará ahí vendida. Black Bear estará ahí colgado. Docaevi estará ahí al fondo. Leon estará arriba. Y Jinx estará aquí. Esto es como se ataca este punto. Más o menos espero que os haya quedado claro. Recapitulación rápida y sencilla. Black Bear viene. Sube. Quema Juggers. Si hubiesen más Juggers tiráis humos. ¿Vale? Para quemar. Black Bear se viene y se posiciona ahí. Gridlock sube. Abre trampillas. Se posiciona. Tira humos. Tira pinchos. Y se tira a plantar. A la vez que se tira a plantar. Docaevi y Leon tiran su habilidad. Jinx se tira por aquí. Y tira obviamente también las candelas. Mientras Gridlock está plantando. Jinx se mete por aquí al fondo. Mientras todo esto está ocurriendo. Docaevi se tira por la hatch. Y corta desde ahí. Leon desde esta zona está tirando a su habilidad. Y está buscando que no haya nadie piqueando. Gridlock termina de plantar. Holde ahí. Jinx holde ahí. Leon holde ahí. Black Bear holde ahí. Y Doca holde ahí. Si muere Doca. Si muere Jinx y Gridlock. Entraría Black Bear. Si Black Bear muere. Entra Leon. Ya está. Easy peasy squishy. Espero que os haya encantado la guía. Os dejo con el clip ahora de fondo. Para que lo veáis. Con lo bien que funciona esta estrategia. Y nos vemos gente. En el próximo vídeo. Chao, chao. Temo. Temo. Dale. Dale. Te amo. Tira a Candelas. Rompil el chaleco. Vale. He visto a Oryx. Ahora te va a bajar. Ya no. Están reventados. Pero de una manera increíble. Vale. Vuelve a llamar. Gracias Shager. Muerto Oryx. Está aquí en lesión. 1.5 o lesión. En escalera. Gracias por ver el video.